hola qué tal bienvenidos a este nuestro canal hoy vamos a trabajar desde la sala de teoría económica y también desde la sala de debates porque me gustaría analizar punto vista bueno estamos hoy es 7 de marzo de 16 que haya un gobierno estable en el país y parece que vamos a ver a las elecciones en junio con lo que determina que los mercados estén un poquito asustados lo que sí me gustaría que tuviésemos en cuenta y que todos los gobiernos deberían tener en cuenta los partidos políticos que se presenten como elegibles en este país que se llama España es que deberíamos de tener una cosa clara que es que la política monetaria de un país que pertenece a la Unión Europea no es propia o sea no tenemos potestad para definir cuál es la cantidad de dinero que tiene que tener la economía que hay una cosa que se llamaba Concentral Europeo y que hay un señor que se llama Mario Grady que es el que determina la oferta monetaria que debe haber en la paraíso o sea el tipo de interés que sería el precio de dinero de esta economía en el momento A viene definido por la demanda monetaria que sí hace unos agentes de economía pero también viene definida por la oferta monetaria que es perfectamente inelástica porque viene definida para cada momento y fijada por el Banco Central Europeo y el Banco Central de cada país en el caso de España o Banco de España es el que saca una cantidad de dinero en cada región si necesita más tiene que pedir a los organismos centrales europeos que necesitamos el permiso para sacar más dinero se le permite pero tiene que pagar a cambio una tasa que se necesita de multa por no cumplir los objetivos entonces debemos tener en cuenta que esto es algo que nos viene obligado no como cuando era peseta que la peseta era el Banco Central de España el que sacaba el dinero que le daba la mano para hoy en día y los organismos institucionales centrales y eso debe saber la ciudadanía para saber que nos podemos imaginar que en esta situación nos encontramos con que existen unas necesidades de dinero que la población española demanda esta cantidad de dinero que sería el dinero digamos la situación de equilibrio una cantidad de dinero de miles de millones de euros o millones de euros que se demanda a la economía actual y el precio del dinero es el tipo de interés de esa economía que viene definido por IMA en función de esta demanda de dinero nos trasladamos al mercado de servicios y nos dicen que según los precios el nivel de precios determinado está relacionado con evidentemente función del tipo de interés nos define que se demande una cantidad de bienes y servicios determinada estamos hablando de un concepto genérico la demanda, se sirve la oferta que hacen las empresas, se sirve la demanda de los ciudadanos y la oferta de las empresas y esto nos lleva a que me refiero al mercado de trabajo porque evidentemente se necesita factor trabajo para fabricar estos líneas y servicios que la economía consume y estamos en una situación de la demanda de trabajo, recordad que las hacen las empresas y la oferta de trabajo la hacen los trabajadores, o sea nosotros, el de los ciudadanos y recordad que decíamos que la curva de oferta de trabajo tiene una forma extraña que se encuentra en el transporte a partir de cierto nivel de salario es lo que se llama WP partido, perdón, asterisco o WP, asterisco, hablamos en términos de salario general para resolver con los precios de la economía, pues a partir de ese nivel los trabajadores sustituimos ocio por trabajo no ocio por consumo quiere decir que a partir de una situación en la que nos presentamos ricos pues dejamos de trabajar y dedicamos más tiempo a jugar al play o al mus, al fútbol, lo que sea y suponemos que esa situación ELA es una situación deficiente, tendría que haber una cantidad mayor que podríamos llevar por ejemplo el WP, que nos llevaría a una situación como hacemos como pleno empleo entre otras cosas, recordad que nos situaría en la frontera de posibilidad de reproducción en un punto sobre ella con lo que por ejemplo no estaríamos como aquí en ELA, que estaríamos en una situación donde el factor trabajo es desfilfazado bueno, pues el buen señor Mario Draghi, hace aproximadamente dos años, hizo una jugada que llevó a que las economías que estaban atoradas en los casos de la rastra creciesen más o menos, en mayor o menor medida, en función de sus características y definió el tema por ejemplo, vamos a ver una cosa rara del caso español, el mercado de trabajo, porque no creció lo que debería bueno, pues el señor Mario Draghi lo que hizo fue una jugada que era incrementar la oferta monetaria mediante dos medidas por una parte lo que hizo fue insuflar o inyectar dinero en la economía, en esa economía que era un físico y por otro, penalizar los depósitos bancarios que existían de los bancos comerciales en el Banco Central de Pedazales y de los bancos centrales en el Banco Central Europeo hasta ese momento lo que se hacía era por un depósito se daba una cantidad de dinero y ahora lo que se hizo es penalizar esa cantidad de dinero bueno, pues entre otras cosas, estas medidas a lo largo de los años nos dice que el Eurigo que es el tipo de interés que se utiliza para todo tipo de contratos en la economía está en el menos 0,008 o sea, que significaría que nosotros si no tenemos dinero en los bancos si trabajamos con el menos 0,008 perderíamos pasta y que un banco cuando nos da un crédito perdería el mil dinero, tendríamos que devolverle menos bueno, esto sería lo que deberíamos hacer, pero existen cláusulas que evitan que las cosas sean así bueno, pues esto esta jugada del señor Mario Brown lo que hace es que en un momento determinado en un momento puntual, sin que dé posibilidad a que la curva del mando acumente automáticamente estaríamos en un punto B con lo que tendríamos un tipo de interés B más bajo que el tipo de interés A esto determinaría un precio del dinero inferior lo que haría que evidentemente nos desplazamos a una situación B en la que la cantidad de dinero demandada es mayor ¿esto qué hace? bueno, pues cada vez más dinero en la economía nos trasladamos al mercado de servicios y no hay que ser un ministro de economía y un primer nombre para saber que la curva del mando se desplaza a una situación de equilibrio XB en este punto B que sería el equivalente a B y lo que inicialmente incrementaría los precios a Pb pero que haría que las empresas automáticamente lo que intentasen era responder a esta, a este aumento de la menoridad pues como incrementando su producción lo que nos llevaría a XC y también habría una pequeña caída de los precios porque habría un ajuste entre oferta y demanda esta cantidad para producir esta cantidad bueno, pues habría que trasladarse a el mercado de trabajo con lo que se incrementaría la curva de demanda vamos a poner a un nivel C esto sería el C que estaría más próximo a el supuesto de pleno empleo si no es que llegamos a la supuesta de pleno empleo final luego, cuando una economía consigue, esto en el fondo la suma de todos los bienes y servicios de una economía es lo que se llama producto de enero bruto si se producen incrementos como en el caso del producto de enero bruto debería repartir también en el mercado de trabajo en el caso español desgraciadamente vemos que no es así ¿por qué? bueno, pues porque existen un montón de normativas que desgraciadamente se decidieron en el último gobierno que lo que intentaban era recalizar el trabajo que permitía el que se contrata gente una semana y se les echa el paro que se permitía contratar gente por jornadas partidas que permitía ciertas flexibilizaciones que están más relacionadas con la creencia de que existir un exceso de paro o sea, existir desempleo en las economías depende solo, exclusivamente de que existiesen unos niveles de salarios líquidos luego una situación como la del señor Mario Brani genera crecimiento de los productos y de los productos vía consumo vía bajada de precios de dinero lo que excita la capacidad de compra de las familias y lo que genera el que las empresas sean capaces de producir más vía contratación de personal pero cuando existen problemas estructurales más ligados con las digamos ciertas variables de aceptación cultural del partido y del gobierno o de errores estructurales o errores culturales que tiene una cultura determinada o no es determinada pues esta transmisión no se ejerce totalmente y aparece algún desajuste algún choc estructural que evita el que la jugada de Mario Brani termine en un crecimiento económico y una una aproximación a los niveles de de Londres bueno y esperando que hayáis entendido cómo funciona desde una visión turística o global lo que es la economía de un país y lo que es la economía de lo de lo europeo me despido intentando haber metido ese gozanillo o el virus del consumismo y como decía el chat con gesto en el planeta de los simios que siga humillando las banderas de de la lucha y del del no conformismo pues desde el punto de vista de una economía de hoy desde el punto de vista de la teoría económica más oficial y de la teoría económica más real espero que hayáis compreendido un pítico cómo funciona los que es una economía que quienes no tienen que hacer no nos lo dicen y como siempre me despido agradezco en vuestra presencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias